Tengo Twitch. Sí, Twitch. Twitch. Ve a seguirme, a Twitch. Tengo Twitch. Te lo he dicho, tengo Twitch. Sígueme, sígueme en Twitch. Todo igual, la misma foto, mismo nombre, todo. Tengo Twitch. Twitch. Vamos a la semana buena. Vale, yo quiero esta mierda ya bien. A ver, let's go. Todo correcto. Vale. Oh, damn. Se nota que estoy totalmente descalentado, ¿eh? Vale, 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 vale. Vale, ya está, ya está. Estamos recuperando. No pasa nada. Vale, vale. Vale, 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 vale. Joder, tacho. Vale, vale. Menos mal que hemos empezado por este, porque para calentar me llego a empezar uno chungo y la cagamos, ¿eh? Llego a empezar en uno más chungo sin calentar y cagamos, ¿eh? Vale, 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 vale. El que canta es CG5. Sí, claro. Tiene buen ritmo el cabrón, ¿eh? Vale, vale, vale. Y si tiene copy, y me habéis estado diciendo, juega el CG5, juega el CG5, y ahora me decís el copy, el copy, el copy. Es que sois una panda, hijos de puta, ¿eh? Pero bueno, voy a centrarme, que me estoy distrayendo, que os oye. Suena bien, ¿eh? Vale, vale, vale. ¿Ese de atrás? Es… es Cryotic, ¿no? Aunque no sé si lo estará tapando mi cámara, pero no, no lo sé. Se ve. Es Cryotic, creo, el que está así feliz. Es Dream, ese no es Dream Esa cara es la de Cryotic No es Dream Dream tiene el icono entero verde Vale, vale, tranquilo, tranquilo, bro Tranquilo Vale, vale, vamos a relajarnos Tengo que empezar a recuperar, ¿eh? Porque como llegue lo chungo Vale, venga, va Venga, 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 venga Venga, 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 venga Ah, no me ha tocado a mí Ah, ha sido easy Ha sido easy, ha sido easy Vale, vale, vale Está bien, está bien Es así como dibujan a Dream Ah, le hice una canción Pues es exactamente igual que Cryotic Ah, suena muy bien, ¿eh? Suena muy bien Sí, señor Vale, let's go Coño Un impostor No, soy crewmate Bitch, you have a knife Bitch, tienes un cuchillo 3, 2, 1, go Con la boca de... Uf, no sé por qué va a empezar hardcore, ¿eh? No sé por qué me da que va a empezar a... 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 a cagar Tere, 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 tere Lo sabía Vale, no es tanto, no es tanto Podría haber sido peor Oye, cantas muy bien, ¿eh? Oye, mira, saca una pistola Ojo completado Jaja, las misiones Mola, mola Bien, vamos bien Vamos bien, baby ¡Sick! ¡Sick! Bitch ¡Sick! Este es tutorial, baby ¡Oh, qué guapo! Ahora lo voy a decir en babribu ¡Dio! Se me ha quedado enganchado el... El cable de los auriculares en la rodilla Y me está tirando, que flipas Me cago en la puta Perdón Qué mal rato Estaba ahí tirando en plan de mierda Cuidado ¡Alarmas! ¡Alarmas! Ahora con una sola mano Con la izquierda Bueno, no ha sido la parte más complicada Pero vale Bueno, he fallado una, pero me da igual Porque puedo bailar Porque puedo bailar ¡Eh, no dispa... ¡Eh, que se me ha cago la novia! ¡Que me ha matado a la novia al mierda! ¡Dude, what the fuck! ¡Dude, what the fuck! Me ha matado a la novia ¡Lol, tú eres el siguiente! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Tres, dos, uno, go! ¡Tenemos ahí el espiritillo! ¡Esto me gusta más! ¡Ya tenía ganas un poco de traya! ¡Dio! ¡Bipo, pipo, 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 pipo! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Sí! ¡Prrrra! ¡Hazte el escáner que yo te vea, mierda! ¡Voy a echarte de la nave, perro! ¡Está muy chula la canción de este! ¡Tú, hay que reparar! ¡Hay que reparar el reactor, perro! ¡El reactor, perro! ¡Uh! ¡Diam! ¡Ey, tú que me ha matado! Pues nada. ¿Por qué me matas, bitch? ¿Cómo puedes hablar todavía? ¡Oh, damn! ¡Empezamos! 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 ¡Pup, pup, pup, pup! ¡Dale calor! ¡Ojo! ¡El compa, el compa! ¡Ojo el compa! No puedo reportar el cadáver, me he muerto. Tenía que haber reportado el cadáver de la novia, pero no, que era más importante sacarse unas barras. ¡Dale calor! ¡Vamos! ¡Cuál a ¡Muin! ¡Eesh, yo ahora sí, con份! ¡Cállate! ¡Incitaño! ¡M 진짜 es increíble! ¡€ ¡No la Baltas está terrible! ¡ânt, Deus da video! ¡ 립ite, déjkolto. ¡Se ha puesto cabrón! ¡Se ha puesto cabrón! ¡Me gusta, me gusta! ¡Dale, galón! ¡Vas a palmar, baby! ¡No vas a ganar! Jesús accounting y juntas a ambosos ... Dale, en todos losismos pediños, son referidos por el avión libre, los artes de los 산... ¡Ay, se me ha ido el tempo! ¡Se me ha ido el tempo! ¡Vale, vale! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Diam! ¿Es este tutorial, baby? ¿Es este f***ing tutorial? ¿Es este tutorial, baby? Tengo que hacerlo y mirar si lo hago bien, ¿sabes? Porque eso sí es gilipollas. ¡Easy boy! ¡Easy boy! ¡Pues ya estaría! ¡Otro menos! ¡Vale! ¡Next! Pero sonaba muy bien, eh, he de decirlo. Sonaba muy, muy bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!